Música ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos, último programa del mes de abril de los 30 minutos de noticias en una jornada todavía casi primaveral que estamos viviendo en toda la provincia y en gran parte del país. Para esta jornada de viernes los títulos que ampliaremos en esta edición de 30 minutos son los siguientes. Música En la calle Salta, entre la avenida San Martín y la calle Uruguay, se realizó un operativo, un allanamiento por el tema de existencia de drogas en el lugar. Estas acciones están postergadas, bueno, por cuestiones de tiempo siempre, ¿no? Pero bueno, entendemos que dada la situación económica impederante sobre todo, ¿no? Bueno, el mecanismo, nosotros le pedimos una bolsa de cemento para colaborar a cada persona, si lo quiere pagar en la ferretería, lo deja pago y nosotros lo retiramos, o si no, bien, no puede traer el gasto. Calacop es la continuación del consorcio que tuvimos, que comenzamos hace 10 años y hoy logramos que nos unamos todas las cooperativas. Bien, hubo cambios en el organigrama del Ejecutivo Municipal, Fernando Martínez, actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de nuestra ciudad, se ha hecho cargo también del Cuerpo de Inspectoría Municipal. Preguntamos y consultamos con él las razones. Efectivamente, eso es así, de acuerdo a lo que informó Prensa Municipal. Estoy al frente de la coordinación del CIM en este momento y esto se debe a, bueno, la necesidad imperiosa que tenemos como gestión de llevar a cabo, de llevar adelante algunas acciones en las distintas áreas, tanto administrativas como operativas. Estas acciones están postergadas, bueno, por cuestiones de tiempo siempre, ¿no? Pero bueno, entendemos que dada la situación económica imperante sobre todo, ¿no? Es muy necesario optimizar recursos. Necesitamos que el presupuesto nos rinda porque necesitamos también, y valga la redundancia, cumplir con las promesas de campaña, cumplir con lo que se ha prometido. Para eso es necesario tener los recursos. Y dada la situación, hay que ajustarse y en todas las áreas para poder lograrlo. De modo que entendemos que Martin sería, es la persona indicada para llevar adelante esa función, si bien él sigue perteneciendo al área del CIM y obviamente por su experiencia me va a estar acompañando y asesorando de forma permanente. Pero en este momento estamos necesitando que él lleve adelante esas acciones. Bueno, esto quiere decir que no habrá seguramente grandes cambios en el organigrama, ni tampoco en la manera de trabajar que tiene el Cuerpo de Inspectoría Municipal, estando pagano todavía insertado en el mismo. No, desde luego, para nada. No va a haber grandes cambios debido a que, primero porque el CIM depende de la Secretaría de Gobierno. Yo he estado de forma permanente, siempre muy cerca de todo lo que lleva adelante, digamos, el CIM, trabajando siempre en contacto permanente con las distintas áreas que lo componen y, por supuesto, obviamente con Martin, que es el jefe. Así que no va a haber grandes cambios. Yo, como te dije, provisoriamente voy a estar al frente de esta área hasta tanto Martin pueda llevar adelante y culminar las tareas que se le han encomendado, ¿no? ¿Cuántas personas aproximadamente del municipio están afectadas precisamente al trabajo del Cuerpo de Inspectoría Municipal? Bueno, los empleos estimáticamente son unos 30 empleados de las distintas áreas que componen el CIM, no solamente de inspector de tránsito, sino también lo que es bromatología, bueno, la parte administrativa. Estimadamente en 30 empleados. ¿Esto no va a afectar de ninguna manera, digamos, el trabajo que viene desarrollando diariamente en la Secretaría de Gobierno? No, 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 en absoluto. En absoluto porque si se quiere, como yo te dije hace un comienzo, siempre estuve muy pendiente de todo lo que es la acción del CIM, yendo permanentemente a diario a hablar con Martin y con los encargos de las otras áreas. De modo que esto es, seguramente me va a insumir más tiempo porque voy a tener que tener más presencia, pero no se va a alterar en absoluto el funcionamiento y, bueno, creemos que va a tener el desarrollo normal que ha tenido el área hasta ahora. Próximo a cumplir 93 años, el Club Esportivo Belgrano ha encarado una campaña llamada la campaña de la Bolsa de Cemento para comenzar la obra de ampliación en cuanto al cuerpo, un nuevo cuerpo de tribunas en el Estadio Celeste. El vicepresidente de la institución, Diego Menichetti, nos da todos los detalles. Sí, largamos la campaña de la Bolsa de Cemento para hacer la obra que tanto añoramos, que es la tribuna, así que, bueno, estamos haciendo esa campañita. ¿Cómo es el mecanismo para que el simpatizante, el socio del grano colabore? Bueno, el mecanismo, nosotros le pedimos una bolsa de cemento para colaborar a cada persona, si la quiere pagar en la ferretería, lo deja pago y nosotros lo retiramos, o si no, bien, lo puede traer acá hasta el club. ¿Ya se inició la campaña? Sí, ya la campaña está iniciada, ya tenemos varias bolsas en una primera etapa, que son tres escalones, nos pidieron unas 40, 50 bolsas y en una segunda etapa, que sería para el resto de la tribuna, sería más o menos la misma cantidad. Estamos en el lugar donde se va a hacer la obra, que es ampliar la tribuna existente ya hace varias décadas. Sí, sí, es unir los dos buffets, ampliar, son 30 metros de tribuna, por siete escalones, como te decía, y bueno, nos va a llevar unas 15, 20 días para hacer, aunque sea, la primera parte. O sea, después la segunda parte, dejamos que se seque y ya se haría la segunda parte. ¿En cuanto a cantidad de metros, cuántos serían lineales? No sé si le decirte lineal, pero para unas 300, 400 personas en la tribuna. Que ampliaría muchísimo y es necesaria. Sí, es necesaria porque pensamos que toda esta parte estaba en desuso, Sí, 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 teníamos a una obra como unas mesas, unas sillitas acá, que esa la optamos por tumbar la pared de fútbol infantil. A eso le agregamos todo lo que son las mesas y los bancos que estaban acá y bueno, decidimos hacer la tribuna, que es la continuación de que alguna vez hicieron acá los cimientos y bueno, terminó esta obra que estaba inconclusa. ¿Cuándo arrancarían? Esta obra se arranca la semana que viene, por eso nosotros tenemos el apuro de juntar el cemento. Ya lo tenemos casi en un 70% todos los que nos hace falta, tanto arena como piedra, alambre para la obra, las maderas, todo lo que es para la construcción, así que bueno, bastante avanzado bien. ¿Algún contacto para que el simpatizante, el socio pueda comunicarse? Es decir, anótenme con una bolsa. Sí, sí, le paso mi teléfono que es 3571-419-908. Yo me contacto con la persona que quiera hacer la donación y como te decía, le preguntamos si quiere hacer una ferretería, la pasamos a retirar, ellos lo pagan, así que esa sería la mejor opción. Hacemos la primera pausa en los 30 minutos. ¿Cuándo volvamos? Entre otros temas, los operativos antidrogas que se realizaron en la madrugada y mañana de hoy en nuestra ciudad y también una importante reunión de cooperativas en nuestra ciudad. En Almafuerte estamos comprometidos con el medio ambiente. Desde el Complejo Ambiental realizamos inversiones y adquirimos nuevas maquinarias para seguir apostando a una ciudad sustentable. Cinta transportadora de clasificación para mejorar las condiciones de trabajo. Prensa enfardadora para sumar valor agregado. Cipiadora de ramas para reducir el volumen de residuos verdes. Nuestro Complejo Ambiental recupera más del 40% de los residuos domiciliarios para su posterior venta. Colaborá separando los residuos y sacándolos el día correspondiente a la recolección. Almafuerte con más ambiente. Almafuerte. Gobierno de la ciudad. Que la vuelta al cole sea con más velocidad y más conexión. No te pierdas esta Super Promo Conectados. Solicita tu plan Hogar de N Play Fibra con el 50% de descuento sobre el costo de instalación. Mira, antes 11.000 pesos, ahora 5.500. Solicita tu plan en nuestra oficina de atención al público por WhatsApp al 3571-561841-3571-631052. Promo exclusiva para usuarios de N Play. Promoción válida desde el 1 de abril de 2023 hasta el 30 de abril de 2023. En la mañana de hoy, la Cooperativa de Servicios Públicos fue anfitriona de una importante reunión donde estuvieron presentes representantes y dirigentes de cooperativas de segundo grado como Calacop y también de Acero, intentando buscar una sinergia para futuros emprendimientos. Hablamos con el presidente de la cooperativa Calacop y el presidente de la cooperativa Acero. Bueno, en principio vamos a decir un poco que es Calacop, que estamos integrando todas las cooperativas de Calamuchita e inclusive también esta cooperativa de Almafuerte, aunque no está en Calamuchita, pero tenemos un nexo de años con Almafuerte. Calacop es la continuación del consorcio que tuvimos, que comenzamos hace 10 años y hoy logramos que nos unamos todas las cooperativas del Valle y realmente estamos formando o disparando recién un montón de proyectos que teníamos importantes y bueno, la unión nos está haciendo llegar a que nos estamos juntando permanentemente y con Acero, que es otra cooperativa formada de varias cooperativas también, nos interesa intercambiar con ellos, ya hemos tenido alguna reunión, pero nos interesa intercambiar con ellos para seguir aportando entre todos. O sea, en la medida que nos vayamos juntando dos núcleos, un núcleo importante que es la ruta 36 y todo Calamuchita, nos parece que podemos avanzar en algunos de los proyectos que tenemos. Algunos de esos proyectos tienen que ver seguramente muy firmemente con el tema de transmisión de datos, internet y demás. Totalmente. Por ahí pasa, no se va a quedar ahí, no se queda ahí porque sí, en viernes es lo más importante, lo que nos ha movido al consorcio y a Calacop todos estos años, no queremos quedar ahí, sino que estamos con algunas otras cooperativas que no han podido integrar, digamos, en principio. Queremos ver cómo llegamos, cómo podemos apoyar, cómo estamos en ese trámite. En realidad tenemos tres meses funcionando y funcionando como Calacop. Más allá de esos límites geográficos que lo imponen de pronto las regiones, puede llegar a ampliarse y puede llegar a ampliar también la gama de servicios. Exacto, bueno, eso por ahí va, porque no solamente el tema de internet, sino que también estamos viendo algo de... Nosotros no tenemos TV Cable y hay otras cooperativas que tienen, pero ver, de poder unificar algo en el tema de la televisión. Regionalizar. Regionalizar un poco, en eso estamos, en eso estamos conversando también. Hablaba recién con el presidente de Calacop y hablaba de la importancia de dar los primeros pasos y lograr una sinergia entre las cooperativas para intentar ampliarse y ampliar también los servicios. Sí, tal cual. Esa es la idea. Agradecido a la gente de la localidad que nos dio el espacio físico, una cooperativa aparte, una cooperativa hermana, sino una cooperativa también que pertenece a las dos cooperativas, a las dos asociaciones, que no es un dato menor. Y tal cual, como dijo el colega, es así. La idea es juntarnos, vincularnos y, como siempre digo, tratar de buscarle la vuelta y llegar a las mejores negociaciones para lograr que nuestros socios, que en virtud venimos y trabajamos para ellos, puedan lograr obtener un buen servicio y, bueno, y qué mejor de hacerlo en conjunto, ¿no? Sabemos que Calacop surge de un desprendimiento de lo que fue el consorcio de Calamuchita en cuanto a prestación de datos, internet y demás. En el caso de Acero, que es un poco más antigua, era otro tipo de servicios. ¿Cómo se ayorna? Sí, exactamente. Acero es una cooperativa de segundo grado que en sus comienzos en realidad se crea para hacer lo que es el gasoducto de gas natural. Nosotros ya, en nuestra localidad, yo soy de Coronel Bayloria, hace muchos años que ya tenemos el servicio de gas natural y esa red la gestionó y fue toda obra de Acero. En su momento se creó eso y, bueno, una cooperativa que siempre quedó ligada a nuevos proyectos, a su vegetación y a muchísimas cosas más que fuimos haciendo en conjunto. Yo hace cuatro años que estoy en la gestión de Acero. En su momento buscábamos eso, de tratar de volver a reactivar Acero, si bien seguía activa y demás, pero de buscar un proyecto ambicioso y creímos que era pertinente y futuro, que ya es de la actualidad, el tema de fibra óptica. Y bueno, y esto es la vinculación que hoy por hoy que tenemos con la cooperativa vecina es por este tema. Nosotros tenemos un tendido de fibra que va desde Río Cuarto hasta Alma Fuerte y justo en este tramo es donde nosotros nos podríamos conectar y podríamos lograr, lo que yo te decía anteriormente, esta unión que nos favorecería a todos los que le llegan. Si bien hay cooperativas, dos o tres cooperativas que son parte de las dos instituciones, tanto de Calacop como de Acero, sumadas, todas deben ser más de 15 representadas. Sí, 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 sin hablar, somos más de 15 y como voy a decir, sí hay tres cooperativas concretamente que pertenecen a Calacop y también pertenecen a Acero, que es Villa del Dique, Los Cóndores y Alma Fuerte. Bueno, la gente, los vecinos de la ciudad no salían de su asombro al ver calles cortadas, camionetas negras con la identificación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. En la mañana de hoy, en la calle Salta, entre la avenida San Martín y la calle Uruguay, se realizó un operativo, un allanamiento por el tema de existencia de drogas en el lugar. Simultáneamente, desde muy temprano, en la madrugada de hoy también, hubo otro allanamiento en la calle España, entre Entre Ríos y Santiago del Estero, donde en un domicilio también hubo muchísimo movimiento, se habían cortado las calles, se impedía incluso el tránsito vehicular por las mismas, varios móviles de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y también, por supuesto, los efectivos que trabajan de una manera de incógnito, con sus caras cubiertas. Y bueno, desde el lugar, desde este domicilio, hubo personas detenidas, se está hablando de un total de tres personas detenidas. La información emanada desde la Fuerza Policial Antinarcotráfico dice que en nuestra ciudad había dos puntos de venta contiguos, el padre vendía cocaína y los hijos marihuana. La información dice que tras diversas investigaciones, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuó un dispositivo en la ciudad de Almafuerte, allí se detuvo a tres sujetos mayores de edad y se logró el cierre de dos puntos de venta de drogas. El equipo de acciones tácticas de la FPA irrumpió en dos viviendas de un mismo terreno, ubicado en la calle España, al 200 de la ciudad de Almafuerte, colaborando personal de la Policía de Córdoba en la seguridad del perímetro exterior de las moradas. En los inmuebles, investigadores de la Fuerza, junto a perros detectores de narcóticos de la división K9, lograron el secuestro de varias dosis de cocaína, marihuana y elementos que estarían relacionados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. Hay que mencionar que según las investigaciones, los aprendidos serían el padre de 58 años y sus dos hijos de 27 y 28 años, quienes administraban dos kioscos de droga contiguos y los habrían dividido por sustancias. El padre vendía cocaína y los hijos marihuana. La total del dispositivo estuvo supervisada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la circunscripción, quien dispuso el traslado de los investigados a la sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. Momento de hacer la segunda pausa en los 30 Minutos de Noticias. Cuando volvamos hay más información. Que la vuelta al cole sea con más velocidad y más conexión. No te pierdas esta Super Promo Conectados. Solicita tu plan Hogar de N Play Fibra con el 50% de descuento sobre el costo de instalación. Mira, antes 11.000 pesos, ahora 5.500. Solicita tu plan en nuestra oficina de atención al público por WhatsApp al 3571-561841-3571-631052. Promo exclusiva para usuarios de N Play. Promoción válida desde el 1 de abril de 2023 hasta el 30 de abril de 2023. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. El cierre como siempre con la cotización de granos en el mercado de Rosario. Las hojas arroyan 100.000 pesos la tonelada, el maíz 46.500, trigo 62.000 pesos la tonelada, el sorgo 63.000 y el girasol marcó 88.000 pesos la tonelada. Vamos a ver cómo estará el tiempo el fin de semana y sobre todas las cosas, cómo estará el tiempo el lunes para recibir el mes de mayo, el Día del Trabajador, en este fin de semana largo. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. La temperatura actual es de 20 grados, está despejado para mañana sábado, despejado, una mínima de 17 y la máxima, vean ustedes, 32 grados tendríamos en la jornada de mañana. El domingo hay un descenso de temperatura, el cielo parcialmente cubierto, mínima 8, máxima 24 y el lunes primero de mayo despejado. Se va a mantener aparentemente por un cambio en las condiciones climáticas y viento desde el sur, una mínima de 8, una máxima de 20 grados. La farmacia de turno, este fin de semana en nuestra ciudad, va a permanecer de turno esta mañana a las 8, farmacia Rosy de Azaín, desde las 8 de mañana y hasta las 8 del domingo, Favaro de Bacondío, y desde las 8 del domingo y hasta las 8 del lunes, primero de mayo, farmacia Alberti. Esto ha sido todo, nos reencontramos el martes con toda la información, nos resta desearles un excelente fin de semana y un mejor día del trabajador. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.